Ay corazón, ya no sufras, ni te andes atormentando Sé que extraña sus latidos igual, extraño yo su cariño Y jamás nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón El Guarito Music Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón